en este vídeo vamos a ver la actividad elección de grupo para ello primero estamos en un aula que tiene una serie de grupos grupo 1 de mañana grupo 2 de mañana y grupo de 3 de tarde y tenemos una serie de estudiantes en el aula y si bien podemos crear los grupos manualmente y asociar a las personas manualmente participantes por otra parte tenemos la opción de poner una clave a los grupos para que los estudiantes se escriban en el aula con esa clave y por tanto deben asociar a los grupos correspondientes y esta sería la tercera opción a la hora de asociar estudiantes a los grupos bien pues para ello activamos la edición y agregamos un recurso que sería elección de grupo aquí pondríamos el nombre selecciona el grupo al que permanece una descripción opcional una serie de opciones para permitir que se pueda marcar ver los grupos que los resultados se sirven o no que se permita modificar una vez elegir un grupo elegir otro distintas opciones que podemos personalizar y aquí lo importante de entre todos los grupos que tengamos que en este caso solamente tenemos tres pero podemos tener otro tipo de grupo aquí vamos a ir seleccionando aquellos entre los que los estudiantes van a poder elegir en este caso serían los tres y guardaríamos los cambios bien si ahora accedemos como un estudiante como vemos aquí arriba voy a actualizar la pantalla para que aparezca la nueva actividad si estamos como un estudiante y accedemos a esta actividad pues vamos a poder seleccionar a qué grupo pertenecemos podemos decir que este estudiante pertenece al grupo 3 de tarde guardo la elección y ahora si vuelvo otra vez a la pantalla del profesor si me voy a participantes o si voy a la pantalla del grupo vemos que en el grupo 3 ya hay una persona al estudiante al haber marcado esa opción de la actividad ya queda incluido en el mismo igualmente si lo vemos de participantes vemos que el alumno 1 ya está asociado al grupo si fuésemos nosotros como profesores igualmente a la actividad también veríamos esa información en el grupo 3 de tarde ya se ha incluido una persona aquí también podemos ver con este botón las personas que están incluidas otra opción interesante que podemos utilizar con la elección de grupo en este caso hemos hecho un ejemplo basado en que tuviésemos todos los estudiantes de una asignatura y que tenemos que cada uno selecciona a qué turno pertenece pero en otro ejemplo podría ser tenemos a todos los estudiantes y tenemos los grupos de prácticas en el laboratorio el grupo de prácticas es un tal que caben 10 personas pues en ese caso necesitamos 8 grupos tendríamos los que haríamos primero grupo prácticas 1 grupo prácticas 2, 3, 4, 5, 6, 8 cada uno de esos grupos pues asociado a un horario que se les informaría a los estudiantes entonces como cada grupo tiene un cupo no caben más de 10 personas pues tenemos esta opción de aquí limitando el número de participantes permitido en ese caso habilitaríamos indicaríamos cuántas personas caben a los grupos en este caso serían 10 fíjense aquí que al activar la opción esta aparecen estos corchetes en este caso caben 0 personas cada uno y al aplicar ya hemos dicho que caben 10 personas de esta forma cuando los estudiantes se empiecen a marcar a los grupos a los que pertenecen entonces cuando uno se llene ya los siguientes estudiantes no se van a poder apuntar a esos grupos con lo cual estamos viendo otro caso de uso para esta herramienta que vemos que es muy sencilla y nos puede servir en los casos en los que deseamos por una parte organizar a las personas en grupos con una información que ellos ya saben y por otra parte dar libertad a los estudiantes para que se organizen en los grupos de prácticos en los grupos de trabajo en lo que puede ser que sea una alternativa al tradicional email que nos mandan cada grupo con los nombres de los componentes o el típico papelito que pasábamos que pasábamos de esta forma lo tendríamos todo directamente en el aula virtual además si volviésemos otra vez a esta pantalla desde este desplegable ver una respuesta también vamos a poder ver la información por columna digamos que ya acabado el plazo para que se seleccionase los estudiantes vamos a decir que este fuese el caso de los grupos de prácticas como este de aquí que tenemos antes sino en el grupo de prácticas 1, 2, 3, 4 y un día hasta el 8 aquí ya tendrían todos los alumnos en sus componentes grupos 10 aquí, 10 aquí y a lo mejor no de aquí porque en total son 29 pues desde aquí también puedo descargarme esa información en Excel bueno, en estos otros formatos de tal forma que después yo ya me hago mis listados me hago mis plantillas o bueno, ya lo que quiera con esta información para que tampoco estaríamos atados a tener que tener solamente esta información desde el aula virtual esto es un año eso es un año de materia de novedad ag bedeutet para que ahí Gracias.